Aparte de tener una base de datos en tiempo real con datos estructurados, en ocasiones necesitamos generar archivos en nuestras aplicaciones, como por ejemplo reportes, logs, audios, videos, imágenes, fotografías y todo tipo de archivos que puedan ser de utilidad en nuestras aplicaciones y las podamos obtener mediante internet y no así dejarlas en el dispositivo de manera local. Para ese propósito tenemos a Cloud Storage, otro servicio de Firebase para poder almacenar archivos en la nube. Hola Leo Experts, les doy la bienvenida a este video donde veremos cómo almacenar archivos en Cloud Storage desde nuestras aplicaciones Android con Kotlin y Jetpack Compose. ¿Me acompañas? ¡Empecemos! ¿Qué es Cloud Storage? Cloud Storage de Firebase es como un lugar seguro y conveniente en internet donde puedes guardar y compartir tus archivos, como fotos, videos, documentos y más. Es como tener tu propio almacén digital en la nube, pero con algunas ventajas especiales, como que es fácil de usar, es seguro, tus archivos se almacenan de forma segura en servidores de Google, es muy rápido, los archivos se pueden cargar y descargar rápidamente, es escalable, si necesitas más espacio para tus archivos, puedes aumentar la capacidad a medida que crece y su compatibilidad multiprataforma, con el cual puedes acceder a tus archivos desde dispositivos móviles, computadoras y otros dispositivos, lo que lo hace flexible y accesible desde cualquier lugar. Ahora toca ver la parte práctica, por lo que iremos a nuestro proyecto en Firebase, en el cual nos dirigimos a la sección de Storage. Le damos clic en comenzar y nos pregunta al igual que las bases de datos si queremos iniciar en modo producción o en modo de prueba. En nuestro caso le vamos a dar el modo de prueba, le damos en siguiente, la ubicación de los servidores donde se van a encontrar nuestros archivos, le damos en siguiente y listo. Y luego de ello tenemos ya activado Storage para nuestra aplicación en Firebase. Y luego de esto debemos dirigirnos a Android Studio, porque básicamente acá ya no tenemos que realizar nada. Nos dirigimos a Android Studio y debemos ir a nuestro proyecto que tenemos ahí importado y nos dirigimos a la sección de dependencias, porque debemos agregar una nueva dependencia en esta sección. La dependencia que debemos adicionar es justamente la de Firebase-Storage. Una vez que la adicionamos le damos a sincronizar el proyecto y esperamos a que empiece a descargar la dependencia y sincronizar e indexar con todos los archivos en nuestro proyecto. Una vez que termine de sincronizar nuestro proyecto, podemos dar a ejecutar nuestra aplicación para ver cómo se encuentra con el código base que tenemos en la aplicación. Como podemos ver, tenemos la aplicación que estuvimos modificando en toda esta serie de videos de Firebase. Vamos a dar iniciar sesión con una cuenta de Google, seleccionamos esta de acá y tenemos nuestra aplicación acá corriendo, en la cual, a diferencia de la anterior versión, tenemos una nueva sección llamada Fotos, en la cual está, en este momento se encuentra vacío, pero ya tenemos el código base implementado en el repositorio de GitHub. Entonces lo que vamos a tener acá es una galería de fotografías que nosotros vamos a poder subir mediante la cámara del teléfono, por lo que tenemos que agregar ciertos permisos, ciertas configuraciones especiales para poder realizar esa característica que es subir una fotografía a través de la cámara del teléfono. Una vez que vayamos a sacar una fotografía con la cámara, se va a subir automáticamente a Cloud Storage para luego mostrarse acá en formato de una grilla. Entonces, en cuanto al código base que tenemos acá ya en el proyecto, ingresamos a Cloud Storage Screen, que se encuentra en el directorio Storage dentro de Screens. En ese archivo lo que tenemos es un scaffold con un floating action button, que justamente es el que estamos viendo acá con el símbolo de más, para poder adicionar un nuevo elemento. Y en el contenido no tenemos absolutamente nada, porque es justamente lo que debemos adicionar. También tenemos otro archivo en el directorio Utils llamado Cloud Storage Manager, en el cual solamente vamos a crear una clase con todos los métodos y funciones para poder realizar las acciones necesarias en Cloud Storage. Entonces, como vamos a acceder a la cámara del dispositivo, tenemos que agregar ciertos permisos. Para ello nos dirigimos al archivo AndroidManifest.xml para poder agregar un permiso que es el de cámara. Agregamos el permiso de cámara y si nos vamos a la sección de acá nos muestra un error, el cual nos pide agregar una etiqueta llamada Uses Feature, el cual nos agrega esta porción de código, lo cual va a realizar un filtro para que nuestra aplicación solamente esté disponible en los teléfonos que se tenga disponible, por lo menos una de las cámaras, tanto frontal o cámara trasera, sí o sí debería tener el teléfono donde se va a ejecutar esta aplicación. Y también, como vamos a manejar archivos, necesitamos realizar una configuración extra, por lo cual vamos a crear un archivo en el directorio .xml que lo vamos a llamar FilePads, en el que adicionaremos estas líneas de código, que en resumen van a definir una ruta de acceso llamada MyImage, como tenemos acá, que va a permitir al proveedor de archivos acceder al directorio raíz del almacenamiento externo. Pero aparte de esto, tenemos que realizar también otra modificación en el AndroidManifest. Y lo que vamos a agregar es dentro de la etiqueta Application que tenemos acá, donde agregamos las Activities, vamos a agregar un proveedor. Este proveedor de archivos es una forma segura de compartir archivos entre aplicaciones o proporcionar acceso controlado a archivos privados de tu aplicación con otras aplicaciones. Entonces nuestro Provider que tenemos acá, este es el elemento principal que define el proveedor de archivos que estamos configurando. En este AndroidName especificamos el nombre de la clase que actuará como el proveedor de archivos. En este caso está utilizando la clase FileProvider de las bibliotecas de soporte, por lo que se establece como AndroidX Core Content FileProvider. Android Authorities, este atributo es fundamental, ya que define la autoridad del proveedor de archivos. La autoridad es una cadena que identifica de manera única tu proveedor de archivos. La autoridad se va a utilizar en todo caso para garantizar que las aplicaciones que deseen acceder a tus archivos tengan el permiso para hacerlo. En este caso se establece como io.devxper.android-firebase.provider que es el nombre del paquete .provider. El parámetro android2.export establece si el proveedor de archivos se puede utilizar fuera de tu aplicación, que en este caso está configurado como falso, lo que significa que el proveedor de archivos no se va a exportar y solo es accesible dentro de la aplicación. El parámetro android.grandduty.permissions establece si el proveedor de archivos concede permisos de URI cuando se establece en true. Permite que otras aplicaciones accedan a los URIs generados por el proveedor de archivos si tienen permiso. Y finalmente tenemos acá un metadata que este método contiene los metadatos asociados con el proveedor de archivos. En este caso estamos definiendo metadatos llamados en este caso android name que define el nombre del metadato que lo estamos colocando como android.support.fileproviderpads y acá es donde llamamos al archivo que va a especificar la referencia a un archivo XML. Este archivo XML contiene las definiciones de las rutas de acceso a los archivos. En el archivo XML se encuentra en la carpeta res.xml de nuestro proyecto y se llama filepads que acabamos de crear en este caso acá. Una vez realizado esta configuración que tenemos que realizarlo tanto para el acceso a la cámara que son los permisos y el acceso a los distintos archivos que vamos a nosotros almacenar que en este caso es una imagen pues ya tenemos la configuración acá terminada. Pero si nosotros nos tomamos en cuenta este permiso de acá que se considera un permiso vulnerable tenemos que realizarlo en tiempo real por lo que vamos a necesitar realizar ciertas configuraciones en nuestra pantalla al momento de querer acceder a la cámara y verificar si tenemos el permiso del usuario o no para poder acceder a la cámara. Pero antes de ello vayamos a crear los distintos métodos que vamos a necesitar nosotros para obtener las imágenes o las fotografías que tengamos en Cloud Storage como también la función para poder subir fotografías o archivos a nuestro Cloud Storage. Y como ya tenemos la dependencia de Cloud Storage en nuestro proyecto podemos ingresar al archivo Cloud Storage Manager donde vamos a crear inicialmente una clase y esa clase pues lo que vamos a tener también va a ser vamos a necesitar en todo caso un contexto por lo que de inicio ya lo colocamos como parámetro para poder crear una instancia de esta clase. Luego la primera variable que vamos a inicializar es la de Storage que vamos a crear una instancia de nuestro almacenamiento en Firebase que es Firebase Storage. Posterior a ello tenemos otra variable que va a crear una referencia específicamente a donde queremos apuntar. Y finalmente vamos a crear una instancia de la clase OutManager que si recuerdan pues en anteriores videos vimos la posibilidad de poder realizar autenticación de distintas maneras y todo está en esa clase llamada OutManager. ¿Y por qué? Porque justamente vamos a querer subir fotografías específicamente con un usuario cosa que si iniciamos sesión con otra cuenta pues no se vean esos archivos y no se vean los propios archivos que el usuario haya subido. Entonces para ello necesitamos obtener el UID o el UserID de nuestro usuario actual con el que nos encontramos logueados. Por ello la función GetCurrentUser se encarga de ello. Luego para reducir un poco de código podemos crear una función que nos obtenga la referencia específica a un child en nuestra referencia de nuestro storage llamado Fotos que si no existe pues lo va a crear y que también me acceda a un child que está definido por el UserID y si no existe pues lo va a crear. En este caso va a ser el UserID que si no existe va a ser vacío. Pero sabemos que siempre vamos a tener que iniciar vamos a tener un usuario logueado en este caso porque si no no podríamos ingresar a la aplicación. Luego creamos una función suspendida llamada UploadFile en el cual vamos a recibir dos parámetros el nombre del archivo y la ruta donde se encuentra localmente en el teléfono. Lo primero que tendríamos que hacer es crear una referencia del archivo donde vayamos a almacenarlo por lo que llamamos a la función getExtorageReference y va a acceder a esta ruta que estamos dándole es decir un child llamado Fotos y también una carpeta llamada con el mismo nombre del UserID que nosotros tengamos del usuario. Y dentro de esta carpeta que va a ser de UserID vamos a tener otro child con el nombre del archivo. Luego definimos la tarea que va a ser un PutFile que es la función que nos va a encargar de poder colocar o subir un archivo y la vamos a ejecutar con una extension function que es el await de una función suspendida. Luego creamos una función suspendida también llamada getUserImage la cual nos va a devolver una lista de strings que van a tener las URLs de la imagen para poder descargarlas y nosotros las vamos a poder mostrar gracias a Coil que es una librería para poder descargar o mostrar imágenes de internet. Primero vamos a crear un mutable listof de puro strings para poder almacenar las URLs de cada imagen. Luego podemos ejecutar como una función de extensión await que vaya obteniendo a través de la referencia que tenemos de nuestros child photos de nuestro usuario que nos obtenga un listado de todos los elementos que vaya a tener de manera asíncrona y en un objeto de tipo list result que es de Firebase que nos obtiene una lista de resultados que nosotros podamos leer. Y lo que tenemos que realizar ahora es iterar esta lista de resultados a través de sus ítems. Una vez que tengamos un ítem accedemos a su parámetro downloadURL que es la URL pública para poder acceder a esa imagen. Luego le agregamos esa URL a nuestro mutable listof y lo retornamos como resultado de esta función. Y listo con esto ya tendríamos por lo menos lo necesario que tenemos para este video para poder subir una fotografía y obtener todas las fotografías referente a un determinado usuario. Guardamos nuestro archivo y nos vamos a modificar Cloud Storage Screen que es nuestra pantalla para poder realizar todas las acciones necesarias con nuestra pantalla. Entonces al hacer clic en el botón en el Flotting Action Button no nos realiza nada. Probablemente la primera vez debería preguntarnos acerca de los permisos. En este caso el permiso de la cámara si nos da acceso a la cámara o no. Entonces vayamos creando e inicializando algunas variables que en este caso obtenemos primeramente un scope para poder ejecutar alguna función asíncrona dentro de una composa. Luego también inicializamos una variable de tipo Context en el cual estamos obteniendo el contexto de toda esta pantalla donde nos encontramos. Ahora lo que tenemos que realizar es primeramente crear el archivo en este caso un archivo vacío es crear la estructura con el nombre la extensión y demás y también definir dónde se va a encontrar específicamente la ruta y una vez que tengamos esos dos valores pues automáticamente ya se va a setear en esos lugares con ese nombre y ese lugar donde se va a encontrar el archivo una vez que saquemos la fotografía. Por lo que a través del contexto en el que tenemos vamos a crear una extensión función llamado createImageFile que tenemos acá abajo en el cual estamos definiendo cuál va a ser el nombre del archivo que va a ser de tipo jpg esta vez le decimos que va a ser la extensión y el nombre que va a seguir es este el año el mes día la hora minuto y segundo para que se vaya a concatenar todo ese texto y tenga una extensión .jpg y ese sea el nombre del archivo que vaya a tener entonces eso ya lo colocamos y ya tenemos acá creado un archivo y también anclado a ello creamos un URI que en este caso va a ser uso de la clase FileProvider de Android para obtener un URI o en este caso es un UniformResourceIdentifier que es un identificador para un recurso que representa un archivo en el sistema de archivos del dispositivo y como mencionaba este URI o URI representa un archivo específico un file utilizando FileProvider y justamente como lo tenemos acá nuestro file que lo estamos enviando acá y finalmente como declaración de variable tenemos la variable llamada CaptureImageUri en la cual vamos a tener que manejar el estado de la imagen que estamos capturando de la cámara y listo ahora podemos ir a nuestro botón que es el FloatingActionButton que tenemos por acá y adicionarle funcionalidad cuando vayamos a hacer clic en el mismo lo primero que tenemos que hacer es verificar si es que tenemos el permiso habilitado o deshabilitado para lo cual creamos la variable PermissionCheckResult llamamos al contexto y llamamos a la función CheckSelfPermission la cual le pedimos que específicamente del permiso de la cámara nos verifique si es que está permitido o denegado una vez que tengamos el resultado lo comparamos si es que de PackageManager el permiso ha sido permitido si es que si ha sido permitido vamos a abrir la cámara y si es que no ha sido permitido lo que vamos a hacer es crear una función para poder realizar la característica de preguntar al usuario si es que va a permitir que podamos acceder a la cámara o no por lo cual podemos lanzar una expresión una función lambda o una función en este caso que le vamos a enviar específicamente el permiso de la cámara para lo cual se solicita y en este momento lo que se va a hacer es abrir el cuadro de diálogo con las dos opciones permitir o denegar y lo que nos va a devolver esa función o ese diálogo en todo caso va a ser un booleano true o false si es verdad quiere decir que el permiso ha sido autorizado y si nos devuelve falso quiere decir que el permiso ha sido denegado por lo cual podemos mostrar en este caso un toast y ni bien hayamos dado permitir al permiso o el usuario haya dado permitir al permiso lo que se debería hacer es automáticamente abrir la cámara y también en el caso de que el permiso ya sí ya haya sido previamente permitido también debería abrirse la cámara entonces en este lugar y acá también deberíamos llamar a la misma función por lo cual debemos definir otra función que la vamos a almacenar en la variable camera launcher el cual está abriendo una nueva activity y aquí tenemos un remember launcher for activity result la cual nos va a devolver a través de la activity que está abriendo que es la activity de la cámara nos va a devolver un resultado y ese resultado lo va a devolver en un booleano y la acción específica que estamos realizando es tomar una fotografía entonces como nos devuelve una variable booleana ingrese acá y podemos mandar un mensaje por ejemplo que la fotografía ha sido tomada o en caso de que no hayamos cancelado o hacer clic en atrás o hacer un gesto de atrás para volver a la activity anterior en ese caso se habría cancelado la toma de la imagen y ahora como definimos en la parte de acá arriba este URI donde va a almacenarse en este caso la ruta donde va a estar el archivo que vamos a acceder y esta variable capture image URI que nos va a decir específicamente donde se encuentra el archivo y como lo colocamos dentro del resultado de este remember launcher for activity result podemos definir que automáticamente se asigna acá el archivo que estamos nosotros sacando u obteniendo de la cámara y para accederlo de manera segura podemos hacer con un LED y en esta variable URI que tenemos acá ya tenemos el archivo específicamente las rutas específicas del archivo que se encuentra en nuestro teléfono en memoria y directamente ya podemos hacer lo que es subir el archivo a cloud storage por lo cual acá tenemos una función scope para poder ejecutar una función suspendida pero si nos damos cuenta no tenemos ninguna referencia de cloud storage en nuestra función cloud storage screen por lo que vamos a agregar como parámetro al momento de crear una instancia de cloud storage screen vamos a hacer que nos envíe en esta misma función una instancia de cloud storage ahora si ya podemos acceder acá y ya podemos acceder a la función upload file le enviamos de nuestro file que tenemos acá arriba que ya tenemos creado tenemos el nombre así que le podemos enviar el nombre y la URI donde se encuentra nuestro archivo como tal y esta función se va a encargar de subir nuestra imagen y listo ahora nada más nos tocaría llamar esta o lanzar esta función que tenemos acá la vamos a lanzar desde acá una vez que si es que verificamos que el permiso ha sido permitido pues automáticamente vamos a lanzar esta función que nos va a abrir lo que es la cámara y también cuando vayamos ese momento vayamos a permitir el permiso también lo que vamos a hacer es lanzar o en este caso podemos cambiarle el orden como nos pide acá no lo está reconociendo porque está leyéndolo de arriba hacia abajo el orden de las líneas de código así que lo cambiamos de orden nada más y ya está cuando hagamos clic en abrir o abrir la cámara en este caso la primera vez nos va a pedir permiso si es que lo autorizamos nos abre la cámara automáticamente así que podemos eso probar en la aplicación para ver si es que realmente nos funciona y si hacemos correr pues probablemente nos da un error ese error es porque porque adicionamos un parámetro acá al momento de crear una instancia de cloud storage screen por lo que nos dirigimos a donde se encuentra el error que es en home screen acá justamente es donde estamos creando instancia de cada una de las variables de tanto de real time manager como de firestore manager y acá también vamos a crear una instancia de cloud storage manager y eso lo vamos a enviar como parámetro en storage y listo ahora sí podemos hacer correr la aplicación y si nos vamos a la pestaña de fotos y hacemos clic en el botón más ya nos está mostrando obviamente lo que son los permisos en tiempo real para poder acceder a la cámara le damos permitir al permiso y automáticamente ya nos hace lo que es la apertura de la cámara y acá nosotros ya podemos ir trabajando y moviendo nuestra cámara como nosotros queremos realizar acá tenemos obviamente con el emulador tenemos una simulación de la cámara pero en este caso lo vamos a cancelar vamos a hacer clic en atrás y justamente nos dijo no se pudo tomar la fotografía tal como lo definimos en esta parte de acá pero en este caso hagamos la prueba de subir una fotografía vamos a hacer clic acá y podemos mover un poquito la cámara digamos ahí una toma de esa parte debemos que tomemos una fotografía debemos clic en el check y en este caso se tomó automáticamente la fotografía y debería subirlo a storage verifiquemos si es que lo subió a storage para ello vamos a firebase y actualizamos esta página si vemos en nuestra raíz de storage de este proyecto en firebase lo que tenemos es un directorio llamado fotos que justamente es como nosotros lo definimos acá dentro de fotos tenemos otro directorio con este nombre que es medio raro pero si vamos a authentication y buscamos el usuario con el que nos encontramos que en este caso es este de acá y empieza con yl y termina en s2 s2 ¿no? volvemos a storage ingresamos a fotos y acá tenemos yls2 entonces se crea una carpeta por usuario ingresamos a esa carpeta y ya nos ha creado automáticamente este archivo que está en formato jpg y si le damos clic pues nos vamos a una vista previa que es justamente la imagen que acabamos de sacar o la fotografía que acabamos de sacar entonces efectivamente ya nos está realizando la subida de un archivo ahora solamente nos faltaría poder mostrar la o las fotografías que vayamos a tomar entonces lo primero que ahora tendríamos que hacer para poder mostrar el listado es movernos hacia el scaffold y buscar nuestro body que en este caso tenemos un box un column y vamos a crear una variable inicialmente un listado vacío de sus strings porque nos vamos va a devolvernos y recordamos la función que tenemos acá nos devuelve una lista de strings entonces vamos a almacenarlo y manejar su estado a través de la variable gallery y como es una función suspendida acá tenemos que hacerlo con un launch effect y ejecutamos de storage la función get user image y eso es una función asíncrona que nos va a almacenar en el listado gallery todo el listado de imágenes que tenemos así que nada más ya tenemos acá automáticamente en la variable gallery el listado de las urls públicas de cada imagen y nada más ahora simplemente es crear la parte de diseño que es más del lado de jetpack compose creamos un lazy vertical grid con una cantidad de dos columnas lo que vamos a realizar es iterar lo que es a través de cada item que tengamos en este lazy vertical grid vamos a iterar toda esta lista que tengamos nosotros sacamos en la posición que vayamos a estar sacamos de esta galería que va a ser básicamente una url en esta variable y luego de ello creamos un composable llamado coil image vamos a utilizar la librería o la dependencia de coil como lo estuvimos utilizando en un anterior video y verificamos justamente si tenemos la librería de coil en nuestro proyecto y justamente tenemos acá dice coil así que estamos seguros de que podemos utilizarlo a este composable que estamos creando lo estamos llamando coil image le estamos enviando la url de la imagen como tal necesitamos ir así encontrando description para cada imagen modificador que va a tener un ancho de 200 dp por ejemplo cada imagen y que el estado de cada imagen la escalación vaya a ser un crop y ahora que tenemos en ese composable pues va a ingresar todos los parámetros que estamos enviando y vamos a construir eso de manera asincrona lo que es nuestra imagen porque tenemos que descargarlo desde internet entonces acá tenemos un image request el cual se está construyendo a través de este constructor que tenemos acá se envía el dato que es la imagen básicamente la url de nuestra imagen y en su parámetro applied lo que vamos a realizar es la construcción a través que se realice un crossfade es decir que se realice una transición entre la imagen por el efecto que vaya a tener y la que se vaya a descargar también estamos realizando una transformación que las esquinas sean redondeadas ahí estamos enviando los parámetros que voy a hacer de arriba a la izquierda a la derecha a abajo etc y finalmente una vez ya se ha descargado la imagen se puede asignar en un image común y corriente de Compose se puede asignar ello un content description un modificador que vaya a tener una separación de 6 dps a todos los lados y el tipo de escalación y una vez que hagamos correr la aplicación pues tenemos algo como esto si podemos agregar más imágenes por ejemplo podemos mover la cámara a otro lugar sacamos una fotografía y automáticamente nos va a mostrar otra fotografía que tengamos acá vamos a aumentar unas 3 fotografías más y como vemos acá ya se adicionaron esas fotografías automáticamente y verificamos acá en nuestro storage damos a actualizar y tenemos 5 imágenes cada una de ellas podemos ingresar a ver y es una imagen diferente y si adicionamos más pues ahí podemos ver ya el listado que tenemos y podemos ir agregando más y más y más fotografías que nosotros necesitemos y acá no estamos solo en el formato de una grilla y pues de esa manera ya tenemos la posibilidad de poder utilizar las funciones necesarias para poder subir imágenes a nuestro storage de Firebase y también obtener las mismas y que estén enlazadas específicamente a un usuario específico que en este caso va a ser el usuario que esté logueado si ingresamos con otro usuario de esta aplicación pues seguramente no nos va a mostrar ninguna imagen a no ser que vayamos a subir alguna con ese nuevo usuario ¿qué tal te fue en el código? en resumen Cloud Storage de Firebase es como tu caja fuerte digital en la nube donde puedes guardar tus archivos de forma segura y acceder a ellos desde cualquier lugar es una herramienta útil para desarrolladores y usuarios finales que desean administrar y compartir sus datos de manera conveniente y segura y como lo vimos es sencillo integrarlo a nuestras aplicaciones te dejé como tarea implementar la funcionalidad de eliminar una imagen de Cloud Storage así que hazlo para que puedas practicar y practicar si viste código en el video que no lo expliqué a profundidad te invito a que puedas ser parte de nuestras formaciones gratuitas que tenemos en DevExpert tanto de Kotlin como de Compose solamente debes ingresar a devexpert.io y buscar el material gratuito y si quieres llevar tu conocimiento al siguiente nivel puedes inscribirte en nuestras formaciones Export si tienes dudas o sugerencias déjalo en la caja de comentarios recuerda que el código fuente se encuentra en un solo repositorio de GitHub cuyo enlace está en la descripción de este video si te gustó puedes dejarnos un me gusta y compartirlo en tus redes mi nombre es Gustavo Lizárraga nos vemos en el siguiente video para seguir aprendiendo más de Android Kotlin o Compose y mientras puedes continuar viendo más del contenido gratuito que tenemos acá en DevExpert ¡Gracias! ¡Gracias!